Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y en todo te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza es una locura Co. arena fría a mi lado ¿Quién va a llegar perdido? Quiero pedirse el futuro Balanza es una locura Co. arena fría a mi lado ¿Quién va a llegar perdido? Oyo, 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 oyo Es pa' quebrar, cultura vamos danzar Gracias por ver el video.